Hoy vamos a estar hablando sobre maternidad, emprendimiento y crianza. De todo un poquito, con una experta, una mamá súper emprendedora que se llama Joana. Voy a poner por acá el título para que estemos enterados de qué vamos a estar hoy hablando. Maternidad y emprendimiento. Yo hace mucho rato que no hacía live y menos en la noche. Pero miren, este es un envío que me han estado pidiendo muchísimo porque en esta tribu hay muchas mamás emprendedoras. Así que aquí estoy con ustedes y voy a invitar a Joa en este instante. Joa, ya me pediste que te invitaras. Sí, por aquí estás. Ana Innao que nos va a estar acompañando hoy para que aprendamos mucho sobre emprendimiento, maternidad, crianza respetuosa. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¡Súper! ¿Cómo estamos? Yo me lo voy a poner riquitrico a esta vaina que a mí me gusta, pues, porque es que eso así como hace como tan... O sea, uno mamá de la vida real a esta hora y emprendedora ya a esta hora está destruida. Hay que poner filtro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Mejor dicho, súper contenta de estar contigo. Te explico que estés aquí. Joa, mamá emprendedor. Oye, ¿tú todavía estás por allá de día? Sí, porque acá son... Tengo como tres horitas antes. Estoy en Arizona. Dos horas, dos horas antes. Ajá. Máximo, Joa. Súper. Las voy a presentar. Es colombiana, caleña, pero vive entre Estados Unidos y Colombia. Emprendedora, emprende en Colombia y en Estados Unidos. Mamá, además mamá soltera, emprendedora. Mamá solterita. Sí, ¿sabes por qué lo digo, Joa? Porque en esta tribu hay muchas mamás solteras, cabezas de familia, que están sacando adelante a sus hijitos en la crianza. Entonces, quiero que también les podamos hablar hoy a ellas desde esta posibilidad del emprendimiento, si es posible emprender desde casa, si es posible acompañar a nuestros chiquitos en la crianza y a la vez generar ingresos y a la vez empezarnos a hacer lo que sabemos hacer. Les voy a contar un poquito cómo conocí a Joa y ya te paso aquí el micrófono para que te presentes y para que empecemos aquí a aportar mucho contenido de valor. Joa es una experta en todo el tema de marketing en línea y ella se especializa en el tema de ventas de Amazon. Así que ahora ahorita le vamos a sacar el jugo para que nos dé muchas recomendaciones de cómo podemos expandir nuestros negocios por Amazon para todo el mundo, pero sobre todo Estados Unidos. Y Joa y su familia, pues, los estoy acompañando actualmente en un proceso como psicóloga profesional. Entonces, pues, digamos que he llegado al corazoncito de ellos y quise traerla aquí como invitada para que nos pueda compartir mucho contenido de valor relacionado con el emprendimiento. Mi Joa, preséntate por favor con esta tribu de mamás. Bueno, gracias. Mira que también veo gente de mi comunidad por allí uniéndose. Gracias. Bueno, básicamente, bueno, sí conocí a Carolina en este proceso, digamos, tan difícil y digamos que es tedioso, de verdad, pues, un tema de divorcio. Hoy en día uno lo habla un poquito más como tranquilo, pero pues las batallas están tras de cámara, ¿cierto? No existe como foto para eso. Es un proceso que, pues, es una especie de duelo, pero si tú vas de la mano con una compañía o un apoyo como tú dentro del tema psicológico, mental, apoyo, uno necesita sus emociones, obviamente, regularlas, estar apoyado de los mejores. Y cuando mamita está bien emocionalmente, pues, hijos, perfectamente emocionalmente, ¿cierto? Pero, pues, uno solito no puede salir de esas. Tiene que pedir como un salvavidas. Es como cuando uno no sabe, por ejemplo, de emprendimiento. Uno busca un mentor en emprendimiento, ¿cierto? Total, total. Uno busca un experto que le ayude a armar su camba, su plan estratégico y que, pues, no sabemos de todo. Entonces, creo que pedir ayuda es el llamado más valiente en cualquier área. En cualquier situación. Y es más, te confieso que uno generalmente como mamá soltera o este rol se cree como superwoman, ¿no? Entonces, uno generalmente dice, no, yo de esta salgo o de esta, pues, me levanto, pero muy, o sea, es que es demasiado aconsejable. Yo siento que terapia, o sea, yo creo que, número uno, ir a terapia. O sea, en cualquier proceso. Así incluso, incluso estés bien, así estés bien. O sea, casi que no te permitas pasar por un proceso complejo para ir a terapia. Imagínate, para yo poderme graduar, a mí era un requisito asistir a seis meses de terapia. Y uno como psicólogo clínico debería tener su terapeuta o su coach acompañándolo a uno dentro de los procesos. Total, total. Entonces, bueno, para contarle un poquito a la gente, listo. Entonces, nos conocimos en este tema, pues, del proceso de divorcio porque, pues, tengo dos chiquis. Soy mamá de un niño de tres añitos y una chiquis de siete añitos. Ya se podrán ustedes imaginar en un proceso de estos todas las variables que uno no contempla como mujer, como mamá, como pareja, bueno, como expareja. Que uno no contempla que pueden estar expuestos los chiquis, pero que si tienen una orientación profesional, pues, es más llevadera la situación. Pues, no va a ser ni la primera ni la última, ¿cierto? Pero lo que sí siempre quise fue que el proceso, pues, no fuera ya de por sí es doloroso para uno, pues, que no se transmitiera eso dentro a los chiquis. Y la otra es que los niños, a veces pasamos por este proceso complejo, pero los niños tienen que estar pensando como que el mayor problema de un niño sea la tarea de matemáticas, ¿cierto? O que no pudo resolver, no sé, el rompecabezas. Pero a veces caemos en ese error de que, como no sabemos manejar nuestras emociones, podemos estar afectándolos. Y, guau, o sea, fue una bendición conocerte, todo el apoyo que nos has dado. Hemos salido avante dentro de este proceso que seguimos aprendiendo todos los días. Y hoy estoy aquí para compartirles un poquito mi experiencia, ¿cierto? De que sí se puede, de que una u otra forma a veces esas crisis que pasamos nos hacen un poco más fuertes, nos hacen un poquito más tomar la delantera. Yo quisiera decirle a la gente que nos está siguiendo y nos está escuchando, es que qué rico sería no esperar a esa crisis, ¿cierto? A ese duelo, sino poder empezar a construir tu propio negocio en línea, digital, ventas por Amazon. Prepararte porque nadie está exento de una ruptura o de una crisis, de una enfermedad, de una crisis financiera, de un coronavirus, exacto. De tantas cosas, son pruebas, o sea, son demasiadas pruebas como seres humanos. Entonces, pues, obviamente, con dinero, yo sí te digo, Carolina, pues se llora un poquito menos. O sea, se llora, pero se llora en una situación diferente. Y es que hoy yo, el mundo está lleno de unas posibilidades. O sea, esto que estamos haciendo tú y yo de comunicarnos de un país a otro con tanta gente, esto nos ha abierto unas puertas enormes para emprender, para sacar nuestros negocios adelante, para vendernos solamente en nuestra moneda, para vendernos solamente en nuestro país, sino podernos expandir. Y yo creo que ahí tú eres experta. ¿Cuánto tiempo llevas tú siendo experta en este tema de emprendimiento en línea? Pues, mira, yo ya llevo alrededor de unos tres años y medio, sí voy a cumplir como unos cuatro añitos. Soy, o sea, logré emprender en Amazon, sí, hace alrededor de unos tres años y medio. Y yo emprendí estando embarazada, Karo. O sea, estando embarazada de mi segundo bebé. O sea, yo siento que eso fue como, nació el bebé y nació, o sea, y siempre dicen por ahí que como que un hijo viene con el pan debajo del brazo. Yo siento que... La bendición, así es. Sí, exacto. Llegó la bendición. Y bueno, de una u otra forma, digamos que siempre tuve en mi cabeza los ingresos residuales o ingresos con, digamos, mientras que yo estuviese durmiendo, así suene como a magia. Como me veo que no logré coger otro filtro, así suene como a magia, el hecho de poder estar durmiendo y que te permitan tener ingresos, ¿cierto?, residuales. Cuando encontré la plataforma de Amazon, algo que me llamó la atención para los que se unen y no saben nada de este rollo, era que se pudiera vender desde mi país de origen. Yo actualmente estoy, o sea, vivo entre Estados Unidos y Colombia, pero en ese momento vi la oportunidad desde Colombia, ¿sí? Tengo mi familia en Estados Unidos y yo veía que, o sea, todos los que tenemos la oportunidad pronto de conocer el país o de conocer a Estados Unidos sabemos que todo se compra en Amazon. Aquí es normal pedir un tornillo por Amazon, o sea, no sé, todo, absolutamente todo. La gente dice, ah, bueno, necesito comprar una cosa, se compra en Amazon. Yo ya venía a Colombia, ¿cierto? Llega a Colombia, imagínate la oportunidad que tenemos tan grande, todas esas mamitas, todas esas personas que pueden incursionar, porque antes el mercado estaba como para los grandes, ¿no? O sea, como para las industrias, ¿no? Eso es que usted tiene que tener mucho billete o eso es que tiene que tener usted, no sé, tener visa. O sea, sí, pues, o sea, no, mejor dicho, no. O sea, en Estados Unidos o en México o en España, pero pues ya puede vender por Amazon desde cualquier parte. Desde cualquier lugar del mundo, con tus documentos legales básicos, ¿sí? O sea, con tu, puede ser con pasaporte o con un ID, o sea, en Colombia no funciona la licencia, la cédula de ciudadanía porque no tiene fecha de vencimiento, pero puede ser con una licencia de conducir, ¿sí? Que se puede abrir la cuenta de vendedor dentro de mi canal de YouTube. Yo te cuento, pues, una historia particular. Cuando yo empecé a vender en Amazon, yo empecé perdiendo mucho dinero. Mucho, no poquito, mucho. He sido emprendedora desde que me conozco, entonces he sido más arriesgada, no, solo eso, mejor dicho, arriesgada. El caso es que me metí de bruces con un producto... ¿Cuántas veces usted ha quebrado? Yo me he quebrado tres veces. Ya, exacto. Aprendizaje. O sea, mejor dicho, ponle cuidado, tres fracasos, dos divorcios. Ah, yo ya estoy, pero, mejor dicho, ya con el callo. O sea, ya, ya estoy más allá, más de allá que de acá. Exacto, entonces, bueno, el tema fue que cuando perdí mucho dinero, yo empecé a enseñar en mi canal de YouTube, Johanna Henao, ¿cierto? En mi canal de YouTube, no cómo ganar dinero en Amazon, sino cómo no perder dinero. O sea, evitar que te estafen, cómo evitar, porque, pues, en su momento vi con unas malas personas, bueno, nos pegaron una estafada total, pues, prometiéndonos como falsas promesas, un negocio millonario, una franquicia, porque ahorita también hay de todo en las redes, ¿no? Entonces, mira, hazte millonario, invierte 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, y te creamos, no sé, pues, la panacea del mundo. Y, pues, la gente, pues, cae, cae. O sea, yo que me sentía un poquito como avispada, caí. Porque en su momento, hace cuatro años, no era como tan, no se veía tanta la información. O sea, no estaba tan disponible para nosotros. Entonces, eran unos cuantos que enseñaban y yo sentía que, pues, eso iba a ser la oportunidad de oro. Bueno, perdimos dinero, perdí dinero también en el producto, y empecé mi canal de YouTube a decirle a la gente, mire, no se meta con esto, no haga esto, no haga, no haga, no haga. Y en la medida que fui creciendo, empecé a enseñar ahora luego, sí, sí haga. ¿Qué hay que hacer? Sí, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? Exacto. ¿Qué hay que vender? ¿Cómo vender? Exacto. ¿Cómo vender en Amazon? Entonces, algo chévere del mundo del comercio electrónico es que, empezando, hay que aprovechar, aquí le estamos hablando a una comunidad como muy específica, que son las mamitas, ¿verdad? Esas mamitas que tenemos esa vaina que yo no sé, Carolina, cómo se llama, pero es esa guerra que queremos dar todo por el todo por nuestros hijos, ¿verdad? Que es algo, no sé, no sé, no sé, no sé cómo ponerle nombre. Pero las mamás somos capaces de hacer 20.000 tareas a la vez, ¿cierto? De dar la vida literal por los hijos, ¿cierto? De dar la vida literal. O sea, a uno le dicen, venga, salve a su hijo y le corto este brazo. ¿Dónde? Corte. ¿Dónde? O sea, cójame a mí, despedáceme, pero pues, la vida de mi hijo. Tienen muchas habilidades que uno no tenía, autocontrol, paciencia, resolución de conflictos. Sí, total. El problema es, ¿cómo solucionamos este problema? Entonces, debemos aprovechar esa venita, ¿cierto? Ese espíritu que se desarrolla cuando somos mamás, porque nos volvemos a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? O sea, primero, obviamente, la mayoría, la mayoría, la constante es que hay un proveedor en casa, ¿cierto? Esa pareja, súper buenísimo. Pero también, qué chévere que como mamá y gamitas podamos ayudar a esa pareja, ¿cierto? Dentro de los ingresos en casa. O por el contrario, estar preparados para esa crisis que puede llegar. Si no llega, gloria a Dios. Pues sí, o tener ingresos, porque a mí, por ejemplo, yo nunca me he desconectado de mi rol profesional. He tratado como de, desde que quedé en embarazo, de ser mamá presente, acompañar a mi hija en la crianza, pero no desligarme de mi profesión. Y para mí es importante generar ingresos. Parto de nuestro cuidado es generar ingresos. A mí me gusta. Y mi esposo me apoya, somos un equipo, pero para mí es importante saber que yo también soy capaz, que no tengo que pedir plata. Sí, es que... Porque no tengo mi independencia. Es muy duro, es muy duro. Yo sé que muchas mamitas se pueden sentir identificadas que, por ejemplo, uno quiere darse sus gusticos de belleza o sus gusticos, incluso para sus propios hijos, porque, digamos, o la economía no alcanza, pero pues tampoco, a ver, sentimos que a veces damos el todo por el todo, pero como no hay un ingreso extra, pues nos vamos relegando, eso va afectando también la autoestima, el empoderamiento, todo. Yo no sé si yo soy feminista, pero mejor dicho, yo le digo esto a toda, a cuánta mujer se me cruza en el camino, es Dios mío, trabaja también, o sea, por tus intereses, ¿cierto? Por lo tuyo también, o sea, prepárate, no está... Este es un modelo que se adapta a ese rol de mamá, desde casa. A ese rol desde casa. Exacto. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? O sea, ya sabemos que sí es posible para mamás solteras como tú, para mamás no solteras como yo, para mujeres que no son mamás, si es posible trabajar por Amazon, si es posible trabajar desde casita. Bueno, entonces, lo primero que tienes que saber es cuáles son los requisitos que se necesitan para vender en Amazon, ¿cierto? Si cumples con estos requisitos, puedes ser vendedor en Amazon. Hay cientos de países aprobados para vender en Amazon Estados Unidos, eso es lo que quiero que tenga claro la gente, entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, Colombia es un país aprobado para vender en Estados Unidos, y ya Venezuela también, o sea, Venezuela, Chile, Argentina, cantidad de países ya aprobados para vender en Amazon, entonces, listo. Si vives en un país de Latinoamérica, excepto Cuba y Surinam, que hace poquito no sabía que Surinam era un país, yo no sé, yo de geografía la perdí, entonces, el caso es que estos dos países, pues, todavía no están aprobados para vender. De resto, si vives en cualquier país de Latinoamérica, puedes vender en Amazon. Dos, sí o sí tienes que contar con tarjeta de crédito. A veces hay gente que me dice, no, pues, no tengo, y yo, no puedes vender en Amazon, tienes que tener una tarjeta de crédito, es como algo vital dentro de Amazon. Dos, tienes que tener tu ID, o sea, tu licencia de conducir, o pasaporte, o cédula, pues, de extranjería, o la cédula que tenga alguna fecha de vencimiento para corroborar, para que Amazon te corrobore y te tenga los papeles. Y sí o sí tienes que comprobar que tú eres tú. Y, pues, es muy chistoso porque uno se siente chistoso, es que no vamos a comprobar que usted es usted, pues, si yo no soy yo, pues, entonces, mejor dicho, me pego un tiro, pues, por allá, porque yo soy yo. Pero lo que pasa es que hay gente que intenta colocar que la tarjeta de mi tío, ¿cierto?, con los datos de mi abuela. Sí, es una empresa súper seria, o sea. Sí, es demasiado, es demasiado seria, o sea, es demasiado seria, todo debe coincidir, a ellos es difícil mentirles, ellos tienen como toda la data, saben, si uno está en embarazo, si, de, mejor dicho, está el sexo del bebé de uno. O sea, ellos todos lo saben, porque tienen toda la, digamos que todo lo conjugan con todas las redes sociales, además, o sea, todos lo saben de uno. Entonces, si tú les intentas mentir, pues, de una u otra forma te bloquean la cuenta, o sea, que no te dejan seguir. Yo, perdón, por aquí están diciendo que mis libros son geniales, imagínense que los vamos a meter por Amazon pronto. Por ahora vamos a empezar con Mamá Millennial, porque todavía no me han dado el permiso de crianza desobediente, porque parece que lo va a publicar, lo van a publicar otros países. Estamos en stand-by, entonces, para que sepan ahí también que quienes estén en Estados Unidos, en México, en España, que tengan Amazon, van a poder tener mis libros por ahí mucho más rápido, porque creo yo a que con el Prime llegan los productos en un día. ¿Al otro día? Es una cosa loca, es que Amazon tiene la logística de distribución más grande del mundo mundial. Y adicional a eso, tu libro, sé que se va a tener que vender por montones, porque es una locura. Yo tuve la oportunidad, pues, de leerlo, o sea, es increíble darse cuenta de tantas cosas que ojalá le hubieran enseñado. Que no es fácil darse cuenta a veces, pero sí, total. Sí, súper chévere. Bueno, no, bendiciones con ese proyecto. La gente que quiera, mira, hay gente que es por desconocimiento que no logra emprender, ¿verdad? Pero bueno, mejor dicho, ya todo está casi que en YouTube. Yo pienso que yo... ¿Puedes asesorar a esas mamitas que aquí se empiecen a antojar como de que si Caro pudo meter los libros en Amazon, si va a meter a Cerebrini a sus emociones, si va a meter las flashcards? Yo también tengo un producto. ¿Tú las podrías asesorar como para que... Claro, de hecho, yo tengo un... ¿Ya acompañas en el proceso? Claro, mira, yo tengo, de hecho, hoy en día un acompañamiento desde el día uno a abrir la cuenta, a buscar productos, porque en Colón, en, perdón, en Estados Unidos, no se trata, hoy ya no funciona como el pálpito, ¿no? Es que tengo un pálpito que eso se va a vender, o eso me gusta, o me apasiona. Si tú tienes una comunidad súper chévere, porque tú llevas el tráfico al tema de Amazon, pero si no la tienes, lo más probable es que te quede tu producto relegado por allá en las últimas páginas de búsqueda, si no escoges un producto potencial para vender en Amazon. Eso sí hay que tenerlo. La gente que no sabe, hay herramientas estadísticas que te muestran qué productos son potenciales, qué productos tienen buena demanda y poca oferta, o sea, que no hay tantos vendedores, qué productos tú puedes arreglar, o sea, cómo modificar para darle ese plus agregado y quizás tenga un mejor despegue. Ajá. Y también el proceso de publicidad dentro de Amazon, o sea, saber llegar, saber pautar dentro de Amazon sin perder tanto dinero. Amazon no es costoso, o sea, perdón, Amazon es costoso, ellos ganan dinero por uno, porque pues es lógico, pero alcanza para que, ahí dicen, es rentable, alcanza para que gane Amazon, el proveedor, el intermediario, la familia, usted ayude y pa' usted mismo. Sí, es una buena posibilidad, de verdad. Bueno, y ahora vamos a meternos en los retos de la vida real de ser mamá y emprendedora, o sea, ya hablamos de lo bonito, ¿cierto? De lo bonito. Y ya saben que si quieren dar este primer paso, tú eres la persona para que las pueda acompañar. Las entiendes como mamá que eres y como experta, pues, que llevas mucho tiempo en este tema. Ahora vamos a hablar de los retos, porque yo también soy mamá y soy emprendedora. ¿Cómo haces tú para sobrellevar esos retos de trabajar desde casita y tener, tú no tienes una sola como yo, tú tienes dos chiquitos? Chiquitos. Para poder dar y entender a los niños que mamá en este momento está trabajando y no está disponible, ¿qué tips o estrategias nos podrías dar desde la vida real a ti que te toca como mamá y emprendedora llevar este día? Mira, yo siempre que escucho a la gente que yo asesoro, a veces los escucho decir esto, ¿no? Cosas como, no, es que no tengo el tiempo, ¿no? No tengo tiempo. Ah, no, es que de verdad no tengo, pues, mucho dinero o para invertir. No, es que fue que, que fue que, que fue que. Y yo digo fue que, que fue que, que fue que es porque, digamos que en un principio, no todo es color de rosa, te va a tocar que pagar el precio. Les voy a contar, mi experiencia del precio fue trasnochadas infinitas. Yo también escribí estos libros, fue trasnochando. Trasnochando. Y me dijeron, pero ¿y usted cómo ha escrito dos libros con una niña de cinco años? ¿Cómo? Trasduchar y levántese a las cuatro de la mañana, o sea, el esfuerzo, el esfuerzo. Exacto. De pronto, eso es lo que detrás de cámara no se ve. Yo me acuerdo que yo acostaba a bebé chiquito, acostaba a bebé mediano, acostaba a bebé grande, ¿cierto? Acostaba a bebé grande, pues, y ya que todos estuvieran súper, súper acostados, dormidos y toda la cosa, yo pagaba el precio. A veces las ojeras no me daban, digamos, pero iba por una meta. Y esa meta, hasta que no la cumpliera, pues, no iba a desfallecer. Otra cosa, o sea, algo que me da mucha energía a mí, soy, bueno, no deportista de alto rendimiento, pero decidí hacer ejercicio a primera hora del día. O sea, autocuidado. Me da energía, es raro la gente que no hace ejercicio, no entiende cómo algo del ejercicio te da energía en vez de quitártela. Es como una activación, es como, además de que el resultado es un cuerpo escultural, ¿cierto? O sea, es delicioso tener un chavir. ¿Esto le ayuda a la cerebrina? Bueno, estar como, Dios mío, ya, listo, ahora qué hay que hacer. Yo hago mi ejercicio y yo estoy activada. O sea, de verdad, te lo juro que es como si me, no sé, me hechuzara, a mí me estuvieran haciendo algo. Y tienes más calma para poder acompañar al niño cuando está llorando y tú estás atendiendo una llamada. Tienes más posibilidad de gestionar tus emociones, te rinde más el día. El ejercicio es súper clave. Total. Entonces, ejercicio, o sea, lo único, o sea, ejercicio. Pagar el precio, ¿verdad? Pues, no se te dio esfuerzo, disciplina. Y la tercera, el tema de la mente a nivel de lectura o de acompañamientos como personas como tú, porque es como todo, mente, cuerpo y alma. Todo eso es como una sincronía, ¿cierto? Si tu cuerpo está bien físicamente, súper pro, estás con la energía. Si tu mente, ¿cierto? La tienes enfocada leyendo cosas que te nutran, ¿cierto? Porque que te aporten, que te den temas de emprendimiento, porque yo siempre fui una apasionada en la lectura, pero de cosas de emprendimiento, sobre todo biografía. Entonces, uno como que se inspira y uno dice, vea a este señor en silla de ruedas, llevado al berraco, bien feo, atembado, no lo voy a hacer yo. O sea, no, no. O sea, esto es cierto. Es auto-motivación. Es auto-motivación, yo lo voy a lograr. Todo, cualquier. Y el tema, digamos, espiritual, soy muy pegadita de Dios, me encanta, me encanta escuchar a alguien que me encanta, que se llama Dante Gebel. Dante Gebel. Yo lo amo, yo lo amo. Dante Gebel es lo máximo. Está en YouTube, búsquenlo. Es un factor cristiano. Yo soy católica, pero yo, mi esposo y yo, no nos perdemos predica de Dante todos los domingos. Ese señor es lo que es un mago. Es un mago. Es de más, o sea, él me motiva en emprendimiento, en espíritu, en todo. En todo. Entonces, ahí les dejamos el dato, porque si tú lo amas, yo también, o sea, me habrá dicho. Ese es un datazo. Es de cuerpo y corazón, totalmente. Mente, exacto. Cuerpo y el alma, ¿cierto? Que es el espíritu. Esas tres cositas. Entonces, hacer ejercicio. Cierto que es que cuando uno emprende, el peor enemigo es uno mismo. O el peor enemigo, o el peor amigo. O sea, tú no tienes un jefe encima, respirándote en la nuca. Sí. Tú no tienes, es un yo con yo. Para mí el emprendimiento, yo soy emprendedora desde que estoy también muy chiquita, pero para mí ha sido como un tema de crecimiento y desarrollo personal, porque soy yo, con mis propios pensamientos, con mis propias creencias, derribando son mis creencias limitantes, y para adelante. Y he visto que a medida que voy avanzando desde aquí, lo otro se va materializando. Exacto. Porque, y la otra que yo leía mucho, era el tema antes que me pasaba, era algo llamado info-obesidad. ¿Lo has escuchado ese término? ¿Cierto? ¿No? Pues, mija, uno se emborda en el cerebro estudiando y nada de acción, nada de ejercicio. Entonces, me vuelve gordo. Entonces, yo encuentro mucha gente leyendo, ¿no? Leyendo, ¿no? Que cómo hacer paso uno, abrir la cuenta, cómo sería si yo hiciera esto, tímece, todas las técnicas, herramientas, estrategias. Pero nunca le doy clic al botón. Nunca le doy clic al botón de iniciar. Nunca contacto. La acción. Claro, me leo un libro de caro, pero no emprendo acción. No, no hago nada. Me he visto todos los cursos, pero entonces no, no, no. No arranco. Hay que contratar un mentor para poder dar ese primer paso porque a veces no es tan fácil. Pero la acción. Sí, exacto. La acción. Es decir, mira, yo soy partidaria de que, o sea, tú te hagas esta pregunta siempre, o sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Porque es el miedo el que te paraliza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si yo voy a vender en Amazon. Que esa vaina no se venda. Bueno, ¿es lo peor que me puede pasar? Sí, que no se venda y que, pues, madre, yo pierda dinero. Bueno, pero lo peor que puede pasar es que tengas que dejar ese producto casi al costo, ¿cierto? Y recuperar una mínima inversión. Pero te puedes imaginar el aprendizaje de manejar una nueva habilidad como vender en Amazon de, ah, bueno, y ya aprendiste a vender en Amazon. Listo, no tienes plata para producto, pero conoces un productor allá de café, no sé, de chicha, de limonada, lo que sea, venga para acá que yo sé hacer esto. Usted tiene este producto, hagámosle pues, o sea, miremos a ver cómo hacemos un tema de alianza por todo lado de oportunidades. La oportunidad, claro, cuando tú empiezas a emprender y a tomar acción, este cerebrito se expande. Se abre, se abren las oportunidades. Es horrible. Algo que a mí me ha servido mucho para complementar lo que tú estás diciendo, me están diciendo que estoy hablando muy pasito, es porque mi hija está dormida y no la quiero despertar. Y yo que hablo todo duro, ay, qué pecado, yo parezco país. ¿Ustedes saben qué puede pasar si se despierte? No, como tengo audífonos, presta, no te preocupes. ¿Me escuchas muy pasito o estoy hablando? No, no, yo te escucho bien, yo te escucho chévere, pero pues yo no sé, la gente de pronto dirá que conmigo están bien, yo por allá, no, toda gritona. Yo tengo niña dormida y no quiero que se despierte, ustedes saben que es una despertada esta hora. Entonces, para complementar eso, a mí me ha servido mucho yo a organizarme, o sea, el tiempo, la rutina. Yo tengo rutinas para más y rutinas para mí. El tema de la agendita, yo soy con la agenda anotando cositas, soy súper organizada porque como tengo una niña que todavía demanda tanto tiempo de mí y que me necesita tanto, sobre todo en vacaciones, entonces es como intercalando, como tiempo especial, taller de dos horas, juego un ratico, asesoría. Sí, sí, tal cual, tal cual. Mira que, porque si no, niños desregulados, niños, no funciona nada, no funciona nada, hay que tener una sincronía. Claro, yo en mi agenda también, digamos, tengo los tiempos que no son muertos, le pongo allí almuerzo, digamos que se paró hora, como bloqueada de trabajo, pero realmente son para imprevistos, porque siempre, siempre pasa, o sea, el día, a pesar, ah, bueno, esta es otra cosa que le escuché a Dante, que Dios fue muy democrático con el tiempo, o sea, a todos nos dio las mismas 24 horas, a todos, entonces, cuando nos dicen, ¿y usted por qué le alcanza? Ah, pues yo no sé, yo mientras usted está durmiendo, viendo Netflix, yo estoy viéndome mi programa de esto, o mientras usted está sentado allí, viéndose el desafío, aunque el desafío sí me lo estoy viendo, el desafío superhumano, ahí ese sí me lo veo, porque es el pedacito con mi familia, ¿sabes? que estoy aquí en vacaciones con mi mamá, y como que grito por el equipo de mi mamá, entonces me siento como que hago parte de ella en ese desafío, pero bueno, en los otros temas que perdemos quizás tanto tiempo, porque el tiempo, de verdad, hay mucho tiempo para poder aprovechar, y lo perdemos en tareas, en estas mismas redes sociales, muchas veces que nos pasamos horas viendo Reels, o TikTok, o lo que sea, que en un momentico, yo tengo hasta alarma para esos tiempos, o sea, sí, las alarmas funcionan súper bien, miren, yo pongo alarmas para tiempo especial con Maca, de verdad, y ella sabe, yo pongo alarmas para temas de Cerebrín, porque como además tengo tantas líneas de negocio, yo tengo que sacarle en un solo día tiempo a Cerebrín, a los libros, a escribir, a las asesorías, a los talleres, a Macarena, al esposo, entonces el orden y las usaciones, usar alarmas, usar agendas, agendas, organización del tiempo, incluso también, una cosa que me funciona mucho, es que yo baseo todo lo que tiene este cerebrito, en la parte análoga, y yo tengo mi estación, mi estación análoga, y la estación análoga, es escribir, ¿cierto? porque resulta que uno muchas veces, con esa berraca tecnología, se desvía de todo y mentiras, que le juega cuando uno, su cerebro lo vacía en papel, y lo ordena, así está, es una, es como, suelta, una lista que se llama pendientes, entonces yo los pendientes, las miro, por la mañana, antes de empezar a trabajar, y los voy chuleando, los pendientes, y en la noche, antes de acostarme, antes de apagar el celular, miro los pendientes, a ver que me faltó, y pongo un corazoncito, para saber, en donde tengo que empezar, el otro día, porque si no, me acuesto pensando, en los pendientes, si yo no lo vacío, claro, lo tienes, exacto, exacto, que me queda en la mente, súper importante, tener como esa estacioncita, de vaciar, de vaciar y organizar, en la medida, en lo que uno, el cerebro le dé, no, pues o sea, yo, yo soy una persona, que he sido un poquito, despistada en mi vida, o sea, yo, a mí se me olvida, por eso, todo lo tengo, por eso lo tengo que anotar, momnetia se llama eso, no se te aumentó, el olvido, después de que tuviste dos hijos, yo creo, demasiado, yo qué, antes, de uno a diez, usted, qué tan despistada es, y yo, qué, cómo era la pregunta, no, mejor dicho, no, eso mejor dicho, de uno a dos, sí, soy despistada, imagínate, yo, que eso tiene mucho que ver, con el multitasking, que hablamos ahorita, nos creemos las mujeres, maravillas, por ser multitasking, pero el multitasking, no es tan, no es tan provechoso, y tan efectivo, como parece, porque, cuando tú estás haciendo, muchas cosas a la vez, tu cerebrín, no, no se concentra, en una sola cosa, y no terminas haciendo nada, o sea, terminas haciendo mucho, y no terminas haciendo nada, por eso, has escuchado el término, de mindfulness, mindfulness, sí, mindfulness, y lo he escuchado, atención plena, mira, para mí, ese ha sido el regalo más grande, en la maternidad, y en el emprendimiento, o sea, aprender a poner la atención, aquí en el momento presente, porque cuando empiezo a, atender a Macarena, a la misma vez, a la pantaloneta del esposo, que se le perdió, al almuerzo, que vamos a hacer de almuerzo, el taller de las cinco de la tarde, el live, yo, me angustio, mi cerebrín, se angustia, y aparece Coco Guardián, y ahí es cuando pierdo, sí, uno pierde el control, mira que yo, yo tuve una prueba, digamos, también en este tema, del emprendimiento, cuando migré a los Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos, seguido, tres añitos, ¿cierto? Con bebé, con chiquis, o sea, con la niña de tres años, el bebé, pues así como amamantando, y toda la cosa, un país nuevo, un idioma nuevo, les recuerdo, no necesita saber inglés, para vender en agua, en Amazon, yo no sé inglés, y viendo, vendo en Amazon, mejor dicho, sé inglés mío, es re tostado, pero bueno, estoy en la lucha, por aprender, y bueno, y ese desafío, digamos que yo, algo que le quiero aconsejar a la gente, porque yo, podía llegar en el momento de la depresión, de verdad, estar en un cuadro de depresión, sin ayuda doméstica, como lo podemos uno tener, en el país de uno, es más fácil, acceso a ayuda de la familia, ¿no? En sí, o sea, hay tantas tías, déjeneme el niño, y está la tía ahí, que le tiene a uno el niño, la prima, eso hay manos por todo lado, cuando vives en un país, como Estados Unidos, esto es una cosa totalmente diferente, y obviamente, pues tus emociones, no juegan en contra, entonces, ¿yo qué hacía? Yo dije, bueno, un día, me levanté, dije, bueno, o le pongo musiquita a la cosa, o sea, música, hacer las cosas con ánimo, ¿cierto? mi musiquita que me alegre el día, me pongo, me acomodo, me ordeno a nivel de menús, porque yo no tenía un orden en menú, yo, entonces, yo ya dije, lunes de lentejas, martes de fríjoles, miércoles de la sá, sí, o sea, ya, o sea, para tener claro esa vaina, y no tener que desgastarme, en qué voy a cocinar, o sea, yo, mi lista de menú, semanal, desayunos, almuerzo y cena, ¿cierto? O sea, todo estaba acomodadito, y, a mí me funcionaba, o sea, obviamente hay gente que le funcionaba de otra manera, pero yo dije, yo no voy a estar recogiendo, todos los días desordenando a mí, en pandemia, y esa vaina, a mí nadie me va a visitar, yo me relajé con el aseo, pero, de noche, yo escogía una horita, para, cocina limpia, piso, todo arregladito, pues, digamos, como una tarea en el día, y me olvidaba, o sea, como si tuviera una manta, cuando veía un desorden normal, cuando tienes hijos, toca sobrevivir, y si tú no te relajas, es durísimo, es durísimo el tema, digamos, emocional, porque es que, no puedes con todo, es organizarte, es escoger, es escoger la estrategia, que más se adapte a tu, a tu cuerpo, porque pues, el cuerpo tampoco te da para más, o sea, pues, esta maquinita sufre, siente dolor, siente cansancio, siente agotamiento, entonces, tienes que entrar a una, y también pedir salvavidas, bueno, entonces, tú lavas la losa, yo cocino, claro, pedir ayuda, exacto, es súper importante pedir ayuda. Yo creo que les hemos dado demasiadas herramientas aquí a las mamás emprendedoras y no emprendedoras, pero antes de irnos, qué rico poder escucharlas a ellas, mamás que hoy están, que se conectaron, porque algo les llama la atención el emprendimiento, porque quisieran tener un emprendimiento, porque les llama la atención el tema de emprender desde Amazon, ¿qué pregunta le quisieran hacer a Joa? Aquí voy a dar la posibilidad para que dos personas le hagan una pregunta a ella relacionada con el emprendimiento y la maternidad o el emprendimiento, pues, digital. Sí, vamos a ver por aquí, nos hacen una preguntita, para que por aquí nos están saludando, saludando, buenas noches, que le quisieran preguntar a Joana, o que me quisieran preguntar a mí también relacionado como con la crianza, el emprendimiento y la maternidad. Y hay muchos desafíos, las tres cosas, sí. Dice Leti, y reconocer que no puedes con todo es también un gran paso a la línea emocional. No somos mujeres maravillas, no, no lo somos, no lo somos, pero eso también está bien, reconocer que somos humanas. Qué rico, gracias por su aporte. Dice aquí una mamá, habla un poco sobre la apertura de la cuenta, gracias. Ok, perfecto. Cuéntame un poco sobre esa partecita, Joana. Listo, bueno, rápido, la resumo. Simplemente, la apertura de la cuenta, los requisitos que ya los dije al inicio, ¿cierto? Tener tarjeta de crédito, tener documento legal, pasaporte o ID de conducir, y tener, digamos, como todo debidamente escaneadito, o sea, como el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, debidamente escaneado. Ahora bien, Amazon te pide, cuando vas a abrir la cuenta de vendedor, hay dos opciones, una que se llama vendedor individual y otra profesional. Se podrían llamar X o Y, pero no necesitas tener una empresa, para que la gente, digamos, no se confunda. Es porque simplemente en una cuenta puedes hacer pauta publicitaria, en otra no. En una no te cobran en la plataforma y en otra sí. En una te cobran por venta completa, bueno, y en la otra no. Comisión por venta, en la otra te cobran como una mensualidad. Como una mensualidad, exacto. Entonces, bueno, para abrir la cuenta, te van a pedir una videollamada, o sea, te van a hacer una videollamada corroborándote, corroborándote, o sea, que tú la puedes programar con tiempo, corroborándote que tú seas tú, ¿cierto? Que, o sea, mire, este es mi ID, bueno, si soy yo, yo soy Joana Henao, ta, 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 listo, mire la de la foto, listo, esta soy yo. La videollamada siempre es en inglés, es lo que la gente se asusta, pero no se preocupen, porque pueden tener un intérprete, o pueden tener una, son cosas básicas, no son cosas, pues, del otro mundo. O sea, que si puedes tener un tío, primo, amigo, que sepa inglés, o que lo chapucé, te puede dar la manito allí, ¿sí? Para que validen como los documentos, si no entiendes cuál es tu nombre, y muéstrame la tarjeta, o muéstrame su ID. Eso es prácticamente como lo que se muestra por la videollamada, a vuelta, digamos, de unos días, corroboran tu cuenta, y ya, está activa para vender dentro, para subir productos, para vender en Amazon. Ese es más o menos el consolidado. Ok, súper. Aquí hay muchas mamás, ofienden muchas preguntas de emprendimiento, de maternidad, de gestión emocional, pero ya nos toca ir cortando, yo las invito a que sigan a Joana en su cuenta, en su tribu, en su comunidad, para que ellas las acompañen en este tema de maternidad, de emprendimiento, desde su enfoque, que es el emprendimiento, y pues también aquí está el acompañamiento mío. Sí, yo también, obviamente, que invito a la gente que se conecta también de mi comunidad, a que pida ese salvavidas emocional, si estás también atravesando, y aún si no estás atravesando por una crisis emocional, quizás de pareja, de divorcio, como me pasó a mí, por eso, digamos, contacté con Caro, de cómo manejar un proceso de crisis con los niños, esta crianza tan respetuosa y tan asertiva que tú manejas, Caro, que tienes esa simpatía, que tienes ese don de gente, que es tan rico, puedes poder contar, una persona que genera mucha confianza, bueno, en cuando uno se, tú ya sabes, ¿cierto? Pues cuando estamos más vulnerables, uno como me quiere llorar, y una buena mano, sí, o sea, gracias mi Joa, por eso, ratico, somos mamás, no somos mujeres maravillas, pero somos, somos poderosas, por el simple hecho de dar vida, o sea, damos vida, creamos vida, mantenemos vida, es un superpoder que tenemos, y si podemos dar vida y crear vida, claro que podemos emprender a nuestro propio ritmo, con expectativas realistas, con acompañamiento, y sabes yo por qué apoyo tanto el emprendimiento en la maternidad Joa, porque yo siento, a ver, organizo mi idea para que esto no vaya a tener, no se vaya a malentender, porque yo siento que en el momento en el que la mujer se fue de la casa del todo, los niños quedaron con nadie. Sí, es verdad, no, y es que, mira, o sea, hay papás que tomaron el papel de venga contengo, acompaño, hay muchas abuelas que están ayudando, que están criando, hay muchas niñeras que nos ayudan, pero yo siento que apoyar el emprendimiento es como apoyar también a esa mamá, que quiere criar esos primeros añitos de vida, es un esfuerzo que uno hace, son primeros añitos de vida que uno tiene que alejarse de la física, dejar de ganar 10 millones de pesos, por de pronto pasar a ganar un poquito menos, pero son esos primeros años de vida tan importantes los que nuestros hijitos nos necesitan, es que es la presencia, es el acompañamiento, eso no tiene precio. Mira, yo, es que, es, en estos momentos, yo me siento millonaria, es por ese aspecto, no me he perdido ni un instante, ni una caída de un diente, no me he perdido, digamos, el hecho de que, ah, se soltó por primera vez, ah, sus primeras palabras raras, cierto, que pronunció cualquier situación, hoy, por ejemplo, ayer tenía una cita, me dijeron, para la niña de pediatría, entonces, ah, puede mañana, pero yo sí, a qué horas, o sea, a la hora que, que, que es cierto, o sea, listo, no hay media, sí, está listo, y fue una bendición para mí, porque generalmente cuando estamos por fuera, pues ya sabes, primero, permiso, no es calamidad doméstica, una cita con su hijo, cierto, dos, pero, ah, ay, sabes, ya para terminar, a mí me motivó mucho emprender, yo no era mamá todavía, pero mi sobrinito tenía una, una, una actividad en el colegio, de pollito, yo había vivido, pues el proceso de esa actividad, yo me lo soñaba viéndolo, y te cuento que, ese día yo dije, yo trabajaba para una empresa de retail, físico, y pedí permiso para el, era jefe de gestión humana en ese momento, y no me dieron mi permiso, o sea, no me dieron el permiso para ir a ver a mi sobrino, es que, primero, no es su hijo, es su sobrino, Joana, o sea, más o menos, ubíquese, eso es como si me hubieran dado, la razón, de que yo eso no, o sea, yo en la vida, no quiero eso para mi vida, criar a tus hijos, y acompañarlos desde casita, y trabajar también, porque, me muero, qué rico recibir ingresos, qué rico emprender, pero qué importante, acompañar a nuestros chiquitos, a crecer, a crecer, sí, y es una buena oportunidad, sí, por eso es que yo apoyo el emprendimiento en la maternidad, y por eso también decidí yo emprender, en el momento en que me convertí en mamá, les mandamos un abrazo, mamás que estuvieron aquí conectadas, queriendo, besos, sobre el emprendimiento, cómo, cómo, cómo unir el emprendimiento, la crianza y la maternidad, sin morir en el intento, si es posible, les mando un abrazo, un abrazo, gracias, Karo, por la invitación, para ti, para tu familia, amén, un abracito, pues, gracias, Karo, por la invitación, bye, bye, chao a todos, un abrazo. ok, gracias, gracias.